. Luego de que expertos publicaran un informe en el que acusan al director ejecutivo del Programa Conjunto de la Naciones Unidas sobre el VIH, SIDA o NUSIDA, de encubrir a Luis Lourdes, titular adjunto, así como de machismo, acoso sexual y abuso de poder, Mitchell Sidibé renunciará al cargo. El director del organismo, quien defiende la justicia social y a través de un enfoque centrado en las personas promueve la salud y el desarrollo, se convirtió en el segundo titular del organismo el 1 de enero de 2009, y su visión consiste en reducir a cero las nuevas infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. En febrero de 2018 el brasileño Luiz Loure renunció como director adjunto de Onusida luego de que fue acusado por su colega Martina Brostom de haberla acosado sexualmente y agredirla en el interior de un elevador mientras realizaban un viaje de trabajo a Tailandia hace cuatro años. Aunque las indagatorias realizadas por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, IOS, por sus siglas en inglés de la Organización Mundial de la Salud, OMS determinaron que no había pruebas suficientes para sostener las acusaciones. Más de 10 mujeres, entre las que se encuentra Malaya Harper, exdirectora de Igualdad de Género de Onusida, presentaron acusaciones contra las conductas sexuales inapropiadas de Luis Loures. El informe realizado por expertos independientes fue encargado por el director ejecutivo y se evaluó durante la sesión del Consejo de Onusida, por lo que Michel Sidibé adelantó que la próxima reunión, la cual se realizará en junio, será la última a su cargo debido a que renunciará. De acuerdo con Proceso, el informe señala que el panel de expertos independientes encontró una cultura organizacional resquebrajada debido a que el personal de Onusida ha descrito que el liderazgo del organismo está influido por un culto a la personalidad, patrocinio y favoritismo. El lugar de basarse en las leyes de los derechos humanos, de estilo patriarcal ha tenido un costo significativo en la Secretaría de la Onusida y ha permitido una cultura de hostigamiento, incluido el acoso sexual, la intimidación y el abuso de poder. Con información de Proceso, la jornada y la página oficial de Onusida foto, tomada de la cuenta de Twitter de Michel Sidibé anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.